Bueno, me vuelvo a preguntar, ¿usted para manejar el móvil le han tenido que dar a algún curso? ¿Eso lo han tenido que explicar? No, ¿verdad? ¿Entonces esto por qué se lo tienen que explicar? Está en el libro, ¿no? No me enteras, pero el móvil sí se entera. No, nada, no. O sea, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Quiero decir, el cerebro que aprende es el mismo, porque unas cosas las aprende y otras no. Porque no tiene ningún interés. En la cultura, en el móvil sí. ¿Vale? La densidad es la masa partido del volumen. De aquí, si usted supera un poquito de álgebra, me diría cuánto vale la masa. ¿Puede despejar la masa de ahí? ¿Puede despejar la masa de ahí? ¿Usted ha probado matemáticas? Sí. Sí, pues entonces sabe usted despejar eso. No sabe. Bueno, pues la masa es la densidad por el volumen. Extraño, ¿no? Porque yo sí sabía. Quiero decir, yo aprendí. Y el volumen también lo puede despejar usted aquí. ¿Cuánto vale el volumen? ¿Tampoco sabe despejarlo? Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el resultado de su aprendizaje, ¿vale? Que no sabe. Una cosa es que apruebe y otra cosa es que sepa. Muy distinto. Bueno, el asunto aquí es el siguiente. Usted ha aprendido una regla mal aprendida que es que lo que está dividiendo pasa multiplicando, pero no sabe cuándo la tiene que aplicar. Y si le cambian la X ya se vuelve loco. O sea, no sabe lo que tiene que hacer y el contexto en el que lo puede hacer. Esto es una ecuación y la V que está dividiendo pasa multiplicando, pero voy más allá. Voy más allá. No se hace así. Es decir, si se lo hubieran explicado medianamente bien, que yo se lo he explicado, pero usted no hace caso porque va a lo fácil. Lo que hay que hacer es multiplicar, si quiere despejar, las dos cosas por el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen con el volumen se simplifica y queda uno. V entre V es uno por MM y queda que la masa es la densidad por el volumen. Eso es lo que usted tendría que haber aprendido. Lo tendría que saber ya, se supone, si usted ha probado. Porque no lo sabe. Luego hay un triángulo que yo explico porque, claro, vaya a ser que te rompa la cabeza despejando y que es un error. O sea, explica, esto es un error porque ya va a lo fácil. ¿Para qué vas a aprender a despejar? La masa, la densidad y el volumen. La masa y la densidad por el volumen. Este, con estos dos en línea, este, la densidad es la masa a partir del volumen, este que está encima de este, y el volumen es la masa a partir de la densidad, este que está encima de este. Con esto ya le destrozo, porque ya usted no va a querer ni despejar ni nada. Y eso le va a lastrar en siguientes años. ¿Vale? Entonces, el problema es que te dan la masa y el volumen. 3 kilogramos, 500 centímetros cúbicos. Y piden, por ejemplo, kilogramos litros. Pues yo pongo esto, 0,5 litros, el litro. Si no sabe, pues de centímetros cúbicos litros, le invito a que repase sus libretas de primero, que seguro que las tiene guardadas, ¿eh? Muy ordenadas todas, y el libro. Ah, que no tiene libro. Lo puede buscar en internet. Entonces, la densidad es la masa partido el volumen. Entonces, y hay que poner la unidad, es lo más importante. 6 kilogramos litros. ¿Vale? La masa es la densidad por el volumen. Si la densidad de un líquido, por ejemplo, es de 3 gramos por centímetro cúbico, y tengo un volumen de medio litro, esto lo primero que tengo que hacer es pasar los centímetros cúbicos. Estos son 500 centímetros cúbicos. Y la masa va a ser la densidad por el volumen. 3 por 500, 1.500, la masa se mide en gramos, por lo menos aquí. ¿Qué podía pasar la kilo? 1,5 kilogramos. Y si me piden el volumen, me van a dar la masa, por ejemplo, algo que pesa 3 kilogramos, y de densidad, 6 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto ocupa? Pues el volumen es la masa partido la densidad. La pasa a gramos, 3.000 partido 6, y estos son 500, y la unidad de volumen es... 5 centímetros cúbicos, estos son 500 centímetros cúbicos, que lo puedo pasar litro y son 0,5 litros. Y ahora, haga usted el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!